Bautizan a un niño en el nombre de Dios Descubren que tienen un ser superior Los pastores atienden un gol especial Que quiere salvar nuestro mundo Entonces comunican a la humanidad La noticia se expande por todo el lugar Después de medianoche se escuchó la información Entonces no hay para, se empuja No hay para, se empuja Sabía que algún día el mundo iba a estallar Que culminaría en una destrucción total Su espada sagrada brilló una vez más Dispuesta a dar su vida por mí No hay para, se empuja 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 Gracias por ver el video